Mística, Mística es un lugar que no se pueden perder cuando vengan para acá, para Tulum. Sin duda alguna es el lugar que más recomiendo para visitar cuando estés por este lado. Pepe Sojo es un creador mexicano que después de un accidente sufrido con un caballo, transformaría su manera de ver la vida y de comunicarse, pues ahora lo haría por medio de lente de su cámara. Tulum es otra cosa para el fotógrafo. Acá él decidió llevar su fotografía a un nivel de arte visual y sensitivo. Y uno de los lugares que también queremos conocer es Mística, la galería de arte de Pepe Sojo. Con más de 30 años de preparación llega Mística, una experiencia completamente inmersiva de lo que Pepe quiere transmitir, que es la conexión con la naturaleza. Miren, aquí se compran los tickets. Esta es la entrada al Museo Mística y la salida está por este rumbo. Dos boletos, por favor. Vamos a iniciar acá leyendo un poco su biografía para entender a profundidad el proyecto. Tenemos siete experiencias. El primero es el dombo, que es una proyección de 360 inspirada en la cultura maya. Así que nos vamos todo derecho. En la parte de atrás hay unos guías que los van a ayudar a ingresar en las instalaciones. Y terminamos dando la vuelta aquí, donde ven el número 7, que es Santuario, el cuarto de espejo. Hace algunos años ya, estaba en mi departamento buscando qué comer. Veía fotografías en Facebook para darme idea de qué tenía antojo. Cuando deslicé mi dedo hacia arriba y la pantalla bajó como un rayo de sol que deslumbra en el desierto. Así llegó a mí, Belit, una fotografía de Pepe Sojo, quien hasta en ese momento, para mí, era un completo desconocido. A pesar de haber visto antes la marca de ropa Sojo, que tiempo después supe que también era de él. Miren, estamos en la galería de Pepe Sojo. Estamos con la fotografía que hizo que ganara la Copa Mundial de Fotografía hace algunos años. Maya A través del lente del artista, veremos las importantes ruinas de Tulum bajo un cielo estrellado. Esta experiencia inmersiva nos llevará al sistema solar para contemplar objetos interestelares y eventos cósmicos de nuestra galaxia, basados en el calendario Maya. Un viaje sensorial dentro de una cúpula de 360 grados. Un viaje sensorial dentro de una gran pirámide de Shishenitzá en una noche estrellada. Una pieza que refleja la comunión con los astros y la naturaleza, permitiéndonos conectar con un estado de profunda paz. Esta es la segunda experiencia de aquí en la galería. Se llama Ascensión y está inspirada en la pirámide de Kukulcán en Shishenitzá. También acabamos de entrar a la primera experiencia que se llama Maya. Es una experiencia de 360 grados de una historia de dos fotografías que tiene Pepe de Tulum. A lo mejor así lo hacía. Poema es una instalación hecha a través de distintas escenas grabadas en la selva lacandona en Chiapas, en donde miles de golondrinas durante el verano resguardan sus nidos en las cavernas que se forman detrás de las exuberantes cascadas. El artista ofrece una narración audiovisual de las escenas subrealistas y un sonido multisensorial que recrean un mundo fantástico y celebran el milagro de la vida. Liberation Pepe Soho hace un tributo a este majestuoso animal que lo llevó a través de un periodo de sanación y autodescubrimiento. El artista nos recuerda que la herida de nuestro presente nos aporta sabiduría y nos hace evolucionar. La instalación consiste en una imagen en gran formato que cobra vida para que podamos apreciar el poder espiritual que tienen los caballos. Coming Home Es una pieza clave en lo que respecta a los contenidos que quiere compartir el artista con su público. Siempre comprometido a engrandecernos, a liberarnos, a transformarnos, El artista emplea la imagen de la mariposa monarca como metáfora del desprendimiento, del dejar atrás ciertos estados que representan una carga y entorpecen la continua transformación que es el ser humano. Es una experiencia que remueve los fondos de nuestra conciencia, aportando claridad y empujándonos a despertar el máximo de nuestras capacidades. Con alas que cruzarán los cuatro vientos en búsqueda de los regios del sol, así que cada vez que sientas que la vida te entierra, recuerda que el redante está sembrado y con tu resiliencia vas a atravesar cualquier miedo para reencontrarte con la gran luz y florecer. Manifest Las puertas son un símbolo icónico en el trabajo del artista, representan el paso hacia otro estado de conciencia, el paso hacia otra forma o estilo de vida superior. A través de este portal, el artista Pepe Sojo nos invita a que visualicemos y decretemos todo aquello que queremos en nuestra vida. La instalación promueve que el espectador entre en un diálogo consigo mismo y conecte su yo profundo para atraer lo que quiere, incluso darlo por hecho una vez atravesado el umbral, marcando así un cambio significativo en su estado espiritual. Esperamos tener pronto la oportunidad de conocer a Pepe Sojo, queremos pronto visitar su galería en Polanco en la Ciudad de México y también mística otra vez. Vamos con las ganas de platicar con Pepe y conocer más sobre su visión de la naturaleza a través de la fotografía. Miren, aquí está la cadena con la que probablemente jalaron ese bote para tomar esta fotografía. Santuari Pepe Sojo rinde homenaje a la naturaleza y transporta al espectador a los santuarios más emblemáticos de México, el santuario de la mariposa monarca en Michoacán, el santuario de la ballena jorobada en Baja California Sur y el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala. Al salir de esta instalación nos sentimos maravillados y con ganas de procurar día a día el entorno en que vivimos. Estos zapatitos de tela se los tenemos que poner sobre sus zapatos. Para la última experiencia hay que ponernos estos zapatitos sobre nuestros zapatos y más probable es que vamos a caminar ahí sobre algo interesante. Se acerca para ver una especie de efecto calidoso conmigo. Amén. Que disfruten. Bienvenidos a la santuaria, un espacio creado para arreglar la sabiduría y la naturaleza madre. Miren, y acá está otro espacio de la galería donde completamente hay puras fotografías aquí y al final cierras con el acceso a la tienda donde puedes encontrar fotografías, souvenirs y todo ese tipo de cosas. Miren, estos imanes están bien chidos y solo cuestan 180 pesitos. Nosotros terminamos comprando algunos artículos en la tienda. Dejen, se los muestro. Compramos este pin. Este es un imán para el refrigerador. Este es otro imán para el refrigerador. Esta es mi fotografía favorita de Pepe. Bueno, más bien es una de mis fotografías favoritas de Pepe. Las fotografías de Pepe nos llevan a un viaje por la naturaleza mexicana en donde tendremos la oportunidad de recorrer, observar, sentir e imaginar lo que el artista nos quiere transmitir. Estos son los últimos videos de mi canal como Alex Mar para darle paso al blog Un Juarense por el Mundo. Acabamos de salir de la experiencia inmersiva de Pepe Sojo aquí afuera de la zona arqueológica de Tulum. Pero como venimos en bicicleta nos dio muchísima sed y vamos a llegar aquí por un delicioso cocazo. Agarra a todos los que venimos bien cansados de allá de la zona arqueológica. Sí. Vean el tamaño de este coco. Y después de la soleada que nos dimos en la zona arqueológica un rico coco con mango para refrescarnos para poder agarrar fuerzas y llegar hasta el hotel. A ellos los pueden encontrar de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mística es un lugar que no se pueden perder cuando vengan para acá, para Tulum. Sin duda alguna es el lugar que más recomiendo para visitar cuando estés por este lado. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó compártelo con todos tus amigos para que más personas se enteren de los lugares fascinantes que tenemos acá en la Riviera Maya. Me quedo callado sin nada que decir Y yo me quedo sin palabras mirándote reír y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.